¡Hola, hola amigos! ¿Qué les parece si me acompañan a hacer una pasta de hojaldre? Lo que vamos a ocupar para nuestra pasta de hojaldre es 2 libras y media de harina semifuerte. En esta ocasión yo voy a ocupar harina todo uso, pero la ideal es harina semifuerte. Mitad de suave, mitad de fuerte. Yo voy a ocupar lo que sería harina todo uso. Voy a ocupar margarina de empaste. Esta es la margarina especial para la pasta de hojaldre. De la margarina que venden en el supermercado no es, esta es, en El Salvador la pueden encontrar como Master Miloha. Masta encuentran así. Vamos a ocupar lo que sería libra 4 onzas. Libra 4 onzas para el empaste. Esta no la vamos a ocupar para hacer la masa. Y vamos a ocupar 2 onzas y media para la masa. Vamos a ocupar lo que sería agua. De agua vamos a ocupar libra y media. Que 2 tazas es una libra, mas media libra serían una libra y media de agua, lo que equivale a 3 tazas aproximadamente según lo que necesitemos. Vamos a ocupar. Ok, vamos a comenzar poniendo nuestra harina. Son 2 libras y media de harina. Yo voy a ocupar todo uso, pero si usted tiene a la mano harina semifuerte es mucho mejor. Harina semifuerte. Voy a poner en el centro lo que serían las 2 onzas y media. 2 onzas y media de margarina. Y voy a poner lo que sería una cucharadita, una cucharadita de sal. Voy a poner 2 tazas de agua. 2 tazas de agua. Pero en realidad las que voy a ocupar son 3. Aquí ya puse 2 tazas de agua y vamos a ir mezclando. Llevando la harina hacia el centro y mezclando junto con la margarina. Esta masa sirve para hacer milhojas, pañuelos, herraduras, orejas, peines, bolobanes, juntando el agua con la harina. Y ya que tenemos esto así, vamos a poner la taza de agua más. Ya que le agregue la taza de agua más, vamos a empezar a amasar. Amasamos muy bien todos los ingredientes. Ahorita le puse 3 tazas de agua que equivalen a 1,5 libra de agua. Voy a amasar y voy a ver si necesito ponerla. Ya aquí voy a ir con mucho cuidado. Tengo una taza más de agua, pero no se la voy a agregar toda. Me voy a agregar media taza más. 3 tazas y media de agua. Ya aquí ya no agrego nada más de agua. Amaso todo muy bien. Vamos a amasar muy bien hasta tener unidos todos los ingredientes. Con la ayuda de mi rastro voy a pasar a recoger lo que sería toda la harina. Ok. Ya que pasaron 5 minutos, la masa ya está tomando su consistencia. Amasala muy bien. Ok. Terminamos de amasar durante 1 o 2 minutos más y continuamos. Ok. Ya que pasaron, ya que pasó el tiempo de amasado, como ustedes pueden ver va a quedar una masa muy suave. Una masa muy suave, muy trabajable. O sea, durante 5 minutos, tapada con plástico. Si usted tiene plástico negro, la tapa con plástico negro. No tengo plástico negro. Mientras tanto, esto es lo que voy a ocupar para el empastre. Y también voy a ocupar jalea. Ok. Continuamos. Ok. Ya que pasaron los 5 minutos de que la masa está reposando, vamos a hacer lo siguiente. La vamos a abrir. La vamos a destapar. Vamos a tirar un poquito de harina sobre la mesa. Y con la ayuda de nuestro rodillo vamos a empezar a trabajarla. Vamos a empezar a trabajar nuestra masa. Ok. Vamos a formar un cuadro. Que no esté muy grueso ni muy delgado. Vamos a ir viendo que no se pegue. Ponga de harina. Para que su masa no se pegue. Ok. Y entonces aquí vamos a estirar. Hacemos un cuadro que no esté ni muy delgado ni muy grueso. Para pasar a incorporar lo que sería el empastre. Ahora, vamos a dividir nuestra masa en 3 partes. Sin cortarla. A las 1 y 2. A las dos primeras partes le vamos a hacer. Ok. Empastamos muy bien. Sin llegar al final. Solo vamos a hacer las dos primeras partes. Sin llegar a las orillas. Para que no se rebalse cuando estiremos. Seguimos así hasta empastar toda nuestra masa. Ok. Y como ustedes pueden ver. Empasté las dos partes de la masa. Partí en 3. Sin partir, ¿verdad? Pero una tercera parte no la empasté. ¿Qué voy a hacer? Este se llama doblez sencillo. Voy a doblar por la mitad. Doblo por la mitad. Y luego aquí. Voy a poner la que no tiene nada. Sobre la masa. Si ustedes se fijaron. No empasté hasta las orillas. ¿Por qué? Para no tener problemas. A la hora de estirar. Porque esta masa lleva muchos. Aquí la vamos a seguir trabajando. La vamos a seguir estirando. Entonces. Ustedes pueden ver. Este es un doblez sencillo. Puse dos partes. Hice tres partes iguales de esta. A dos partes le puse. El empaste de la margarina. Y a una parte no le puse nada. Entonces. Tratando de que siempre todo vaya parejo. Para que esta masa. Salga. Bien trabajada. Después de que hemos hecho el empaste. La dejamos reposar durante cinco minutos. Tapada nuevamente con plástico. Para venir nuevamente a estirar. Ok. La tapo con plástico. La dejamos reposar cinco minutos. Para continuar. Ok. Nuevamente pasaron cinco minutos. Destaco la masa. Y que voy a pasar a hacer ahora. Vamos a estirar nuevamente. Le ponemos harina a la superficie. Porque con esta si vamos a trabajar con harina. Le ponemos harina. Y. Ok. Ahí la agarramos bien. Entonces. Que vamos a pasar a hacer. Vamos a pasar. A estirar. Nuevamente nuestra masa. Estiramos. A medida vayamos dando lo toblece. Vamos a ir estirando cada vez más. Más y más. Ok. Bien. Estiramos. Estiramos. Con cuidado. De no romperla. Y. Tratando de llevar. Un ángulo recto. Hacer un cuadro. Ok. Levantamos. Para estar seguros. Que no se nos está rompiendo. Y ponemos harina. Nuevamente. Para ver que estamos haciendo bien el trabajo. Ok. Tratando de que todo vaya muy parejo. Ok. Entonces. Ya que tenemos la harina así. Que vamos a pasar. Ya que tenemos un cuadro. Que vamos a pasar a hacer. Ahora ya no la vamos a dividir en tres. Ahora la vamos a dividir en cuatro. El doblez que es. El doblez sencillo es así. Uno. Y dos. Partido. Doblamos a la mitad. Y la otra. Y la otra parte que nos sobra. Lo. Lo ponemos. Así. Como estoy haciendo ahora. Este es un doblez sencillo. No es ese. El que vamos a hacer. Vamos a hacer un doblez. Doble. O doblez de libro. Vamos a poner por la mitad. Doblamos. Vamos a doblar por la mitad la otra parte. Y. Vamos a cerrar. Este se llama doblez. Del libro. O doble. O doblez sencillo. Ok. En esta masa. Lo que usted tiene que hacer. Es que cada vez que le da un doblez. La va a dejar reposar durante cinco minutos. Es una masa. Y ya pasaron. Nuevamente cinco minutos más. Que vamos a hacer ahora. Vamos a hacer el paso uno y el paso dos. Que sería. Un doblez sencillo. Y un doble doble. Un doblez sencillo. Un doble doble. Ok. Vamos. Vamos. A estirar nuestra masa nuevamente. Estiramos hacia los lados. Y. Hacia arriba. Tratando. De que nuestra masa vaya quedando. Cuadrada. Ok. Y. Asegurándonos. Que no se nos está rompiendo la masa. Le ponemos harina. Y. Seguimos. Estirando. Ok. Ya que estira mi masa. Voy a pasar a hacer. Un doblez sencillo. Un doblez sencillo. ¿Cuál es el doblez sencillo? El. El. Que al dividir mi masa. Me. Me salen. Tres. Partes iguales. Ese es un doblez sencillo. Un doblez. Y el siguiente. A esto le llamamos. Doblez sencillo. Tratando. De que todas nuestras esquinas. Que queden iguales. Como que está doblando. Un corte. De tela. Entonces. Ahora. Que vamos a hacer. Vamos a hacer. Un. Doblez. Doble. O doblez de libro. Ok. Ok. Voy a hacer lo mismo. Voy a estirar la masa. Una vez que ya la tenga estirada. Voy a pasar a hacer. El doblez. Doble. Ok. Ya tengo estirada la masa. A medida. Usted la vaya estirando. Usted va viendo. Como su masa. Se va volviendo. Más trabajable. Ok. En estos pasos. No importa. Si está bien grueso. O está bien delgada. Ya para trabajarla. Para hacer el pan. Ok. Vamos a pasar a hacer. Lo que sería. El doblez. El doblez. Doble. O doblez de libro. Es como que partimos. Por la mitad. Aquí. 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 Aquí nuevamente. Partimos por la mitad. Tratando de que queden. Las porciones iguales. Ok. Sin poner una sobre otra. Si no. Parejitas. Ok. Y aquí. Cerramos. Por eso se le llama. Doblez de libro. O doblez de doblez. Ahora. Si. Que vamos a pasar a hacer. La vamos a envolver con plástico. Y la vamos a dejar crecer. La vamos a dejar en reposo. Durante un tiempo. La vamos a dejar en reposo. Durante 45 minutos. Para luego venir. Y ya cortar. Lo que sería nuestro pan. O hacer figuras. La dejo en reposo. Durante 45 minutos. Y ya regresamos. Ok. Amigos. Y ya pasaron 45 minutos. De que deje la masa reposando. Y ahora lo que haré. Es tapar la masa. Lo bueno de esta masa. Es que usted. Si no la ocupa toda. La puede refrigerar. La envuelve bien en plástico. La pone en un recipiente hermético. Para que no agarre ningún olor. Ni ningún sabor del refrigerador. Y el día que usted la quiera usar. La saca. Media hora antes. Y ya va a tener su masa. Su pasta de hojaldre. Lista para trabajar. Esta vez yo voy a ocupar. Solo la mitad. Y la otra mitad. La voy a reservar. La voy a guardar. Miren como quedan los pliegues. De la masa. Si los alcanzan a ver. Parece como que fueran muchas pelitas. Este es el pliegue de la. Esta es la gracia. De esta masa. Ok. Esta masa. La voy a envolver muy bien en plástico. Para mañana. O pasado mañana. Hacer. Lo que sería otro tipo de pan. La masa. Y voy a empezar. Poniendo. Harina. Sobre la superficie. Porque voy a hacer. Lo que serían. Unos pañuelos. Ok. Aquí. Si. Ya va a importar. Mucho. El gruesor. Que le demos. A nuestra masa. Ya. No. Unos pañuelos.